Siguen saliendo bastantes noticias en torno a Piero Incapié y el Real Madrid, donde sabemos que es el central que más se está relacionando con el Real Madrid. Y es que, según comentan, sería la única opción que tiene el Real Madrid a día de hoy para reforzar la defensa. Una posición que sabemos que el Real Madrid es de las que peor está a día de hoy en la plantilla, con la lesión de Álava. También vimos como cuando tuvo esas pequeñas molestias, Rüdiger tuvo que jugar a Icho Amení, el Real Madrid no pudo jugar con pivote defensivo en ese partido. Y al fin y al cabo, el Real Madrid necesita un jugador para esa posición. Y parece que Piero Incapié a día de hoy es la única opción. Un jugador que tiene un valor de 40 millones, con 22 años, bastante joven aún, pero que ya ha demostrado bastante en el Valle de Reverkusen con Xavi Alonso, siendo uno de los equipos más sólidos de la Bundesliga en la temporada anterior, donde consiguieron ganarla prácticamente sin perder en ningún partido. La verdad que es un jugador que está demostrando bastante en Alemania y que para mí también es una grandísima opción. ¡Gracias!